Si te gusta el vídeo dale like, suscríbete al canal y comparte. Todo esto ayuda a crecer al canal. Muchas gracias de antemano. La Kaba es una construcción ubicada en el centro de la mezquita más importante del islam, la llamada Mezquita Sagrada, en la ciudad de la Meca, en Arabia Saudita. Tiene una estructura de piedra cuboide hecha de granito, con aproximadamente entre 13.1 y 12.03 metros de altura, con lados que miden 11.03 metros por 12.86 metros. Dentro de la Kaba, el piso está hecho de mármol y piedra caliza. Las paredes interiores están revestidas de mármol blanco, alicatado hasta la mitad del techo, con adornos más oscuros a lo largo del piso. En el islam, este sitio es considerado como el primer templo dedicado a Allah, siendo considerado como la casa de oración más sagrada dentro de esta religión, al punto que uno de los cinco pilares del islam es justamente la peregrinación hasta dicho lugar, al menos una vez en la vida, siempre y cuando se disponga de los medios y la salud para realizarlo. Uno de los famosos comentaristas del Corán, Ismael Ibn Qatir, menciona dos interpretaciones que existen entre los musulmanes sobre el origen de la Kaba. Una de esas interpretaciones es que el santuario era un lugar de adoración en el cielo para los ángeles antes de la creación del hombre. Posteriormente, Allah ordenó construir un lugar similar en la tierra y el profeta Adán fue el primero en construir este lugar. Con el tiempo, el lugar fue destruido en la generación de Noé a causa del diluvio. Según el Corán, en Sura al-Bácara, verso 127, afirma que después de su destrucción, el lugar fue reconstruido por Abram y su hijo Ismael, en el mismo sitio donde originalmente residía. Según la narración del primo y yerno del profeta Muhammad, Ali Ibn Abutaleb, indica que aunque varios otros templos podrían haber precedido a la Kaba, esta fue realmente la primera casa de Dios, dedicada exclusivamente a él, construida por su instrucción, santificada y bendecida por él, como se indica en el Corán. Dicha afirmación es apoyada por una narración o hadís de Al-Buhari, en el que se afirma que la Kaba fue la primera mezquita en la tierra y que la segunda mezquita fue el templo en Jerusalén. Según la historia, mientras Abram estaba construyendo la Kaba, el arcángel Gabriel le trajo una piedra que colocó en la esquina este de la estructura. Dicha piedra constituye una reliquia islámica. Durante los primeros años del profeta Muhammad, antes de anunciar su ministerio, la Kaba fue dañada por las inundaciones y fue reconstruida nuevamente. Se sabe que en épocas del profeta existían varios ídolos dentro de la Kaba, aproximadamente 360 ídolos, que representaban deidades de diferentes aspectos de la naturaleza y de las distintas tribus que se asentaron en el lugar. Los ídolos fueron posteriormente retirados por Muhammad. La Kaba resistió con éxito a una invasión y saqueo en el año 930, donde solo se llevaron la enigmática piedra negra, la misma que fue devuelta unos 20 años más tarde. Según algunos relatos y tradiciones islámicas, la dirección de oración en el islam fue originalmente la ciudad de Jerusalén. Pero un cambio repentino ocurrió durante la oración del mediodía del profeta Muhammad en la ciudad de Medina. Muhammad dirigía la oración cuando recibió revelaciones de Dios que le instruyeron que tomara la Kaba como la dirección. Muhammad, quien estaba en dirección a Jerusalén al recibir esta revelación, inmediatamente se dio vuelta para enfrentarse a la Meca. Y quienes oraron detrás de él también lo hicieron. Y desde ese momento, la Kaba constituye la dirección de oración en el islam. Todos los fieles de esta fe, de cualquier parte del mundo, realizan sus oraciones en dirección a este sitio. Se sabe que dentro de la Kaba se pueden encontrar lámparas, candelabros de oro y plata y las tres columnas que sostienen el lugar. El lugar está cubierto por una tela de seda de color negro, en la que hay escritos algunos textos del Corán. Pero sin duda, una de las cosas más llamativas y enigmáticas de este sitio es la piedra negra, que como se dijo antes, fue entregada por el arcángel Gabriel a Abram. Cuando el arcángel la trajo, según la tradición islámica, la piedra era más blanca que la leche, pero los pecados de los hombres a lo largo del tiempo la volvieron negra. Muchas personalidades, no musulmanas, al día de hoy han considerado que dicha piedra sería un meteorito caído a la tierra. Mientras que otras religiones, específicamente algunas corrientes del hinduismo, consideran que la Kaba sería una antigua representación de un hindú y que fue un lugar donde se realizaban prácticas védicas. Comenta si te gustaría saber más sobre la enigmática piedra negra de la Kaba. Suscríbete al canal para más contenido como este. Sígueme en Facebook. El link está en la descripción.